Este fin de semana se pusieron en operación las dos primeras rutas del sistema de transporte urbano Citibus. El servicio será de 6 de la mañana a 10 de la noche y se podrá pagar los 8 pesos con tarjeta prepagada y también en efectivo. En Oaxaca se dio el banderazo de salida a las dos primeras rutas del sistema de transporte colectivo metropolitano Citibus que beneficiará a más de 120 mil habitantes de la zona metropolitana. Una de las rutas va de Plaza del Valle al Módulo Azul Foviste y la otra de Trinidad de Viguera a San Sebastián Tutla. El horario de funcionamiento es de las 6 de la mañana a 22 horas. Ambos derroteros cuentan con 16 unidades y en beneficio de la economía de las familias oaxaqueñas, el transporte será gratuito en las primeras dos semanas, posteriormente se cobrarán 8 pesos para población en general, así como 4 pesos a estudiantes y sin costo para personas con discapacidad y de la tercera edad. Los camiones cuentan con plataformas de ascenso y descenso para personas con discapacidad, cámaras de seguridad, sistema de posicionamiento global, así como pantallas de información. Para el correcto funcionamiento del sistema de transporte, 36 choferes fueron capacitados en materia de normatividad para una movilidad segura. Cabe destacar que este transporte era un elefante blanco y uno de los símbolos emblemáticos de la corrupción de administraciones anteriores, por lo que después de nueve años se reactiva con infraestructura y operatividad adecuadas. Reporto para las noticias, M Más, Ana Celia Lara.